Hola, soy Margarita Zamora, estudiante de la carrera de Publicidad en el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Cuando entré a la carrera, desconocía por completo el mundo que estaba por descubrir. Sabía que quería estudiar algo relacionado con el diseño y marketing, pero no tenía claro cómo podía hacerlo. Publicidad era la herramienta que necesitaba para lograr mis objetivos laborales y personales. Lo que más me gusta de la malla es que nos prepara de una forma realista para nuestro futuro laboral. Destaco de la UNAP los profesores, la comunidad, las oportunidades y la gestión. Además, existen muchas opciones de internacionalización, desde workshops hasta intercambios por semestres. Oportunidades disponibles para todos los estudiantes.